Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 18 de marzo del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es 8, 4, 0, 4 Sinu Anu, noche Y el número ganador es 8, 9, 3 Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!